La Bococha del Barrio Yortija, acá en Siloé. Este es el miércoles 31 de enero de 2018. Johnny en el arco. Ya reemplazó al mudo. Bueno, el arquero este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero. La acogió fue Johnny. Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero en la recocha del barrio y acá en Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero en la recocha del barrio y acá en Siloé. Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero en la recocha del barrio y acá en Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero en la recocha del barrio y acá en Siloé. Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero en la recocha del barrio y acá en Siloé. Miércoles 31 de enero de 2018 La recuecha del barrio Acá en Ciudad